Mural del Bicentenario. En el marco de los homenajes al Chacho Peñalosa, se inauguró la segunda etapa del Mural del Bicentenario, con las imágenes que retratan la vida y muerte del caudillo riojano, en el regimiento de infantería de Montaña XV, frente al peredio ferial. Una parte importante de la historia de Latinoamérica que se refleja en esta obra que hicieron dos docentes nuestros, que refleja la vida del Chacho y también lo que ha sido su brutal asesinato en Loma Blanca. Por lo que creemos que ha sido otra forma muy digna de honrar al caudillo Ángel Vicente Peñalosa. Gobierno del Pueblo de La Rioja.